¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a grabar 5 trucos básicos de flyout en el skatepark Así que chequen el video porque va a estar interesante Bien amigos, el día de hoy estamos en el skatepark de Villas Vamos a sacar unos tutoriales básicos Vamos a sacar unos tutoriales básicos el día de hoy amigos 5 trucos de flyout que todos deben saber ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Bien ¿Cansado o qué? ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Se ponchó? Sí Qué mala onda ¿Qué truco andas haciendo pequeñín? Tobogán 180 ¿Tobogán 180? No, chico 180 A ver, cálalo Arre Vamos a ver qué tal Chócala bien güey, perdón Ay, perdón Sorry Ahí está A ver, a ver, vamos Vamos a ver qué tal está ¿Aquí? Sí Viene el pequeñín con todo Yeah Casi, casi Lo de chido Bien amigos, algunos tips para empezar a hacer trucos de flyout Y no morir en el intento es tener una buena presión de aire en las llantas Esto es porque cada vez que salimos de una rampa nuestras llantas pues prácticamente se embarran en la curva Entonces si se embarran con muy poco aire esto va a hacer que cuando quieras girar o algo pues simplemente tu bici se va a hundir contra la curva Y eso va a provocar un efecto que te va a quitar o te va a restar velocidad e impulso Y pues eso va a provocar que básicamente pierdas mucho control a la hora de salir de una rampa y de hacer un truco Bien amigos, el primer truco que vamos a hacer es un tobogán Yeah Segundo truco de flyout es un tour down Seguido de un 360 Seguido de un 360 Wow Vamos a incluir este table también Y también vamos a incluir un buen food plan Este truco les va a ayudar a salir más fácilmente de las curvas a perderles el miedo Agarrar más técnica en la curva Ya sea saliendo o entrando a la curva Justo como lo que voy a hacer ahora Me apoyo con mi pie y vuelvo a entrar Eso es un food plan amigos Pues bien amigos, otro tip básico si quieren venir al skatepark y pasársela chido Les recomiendo que vengan por las mañanas Justo cuando hay menos gente Ahorita ya es por la tarde Está relativamente solo el skatepark Solo hay algunos niños por aquí Pero por lo general en las tardes siempre está muy lleno Y eso pues dificulta Cuando quieres obviamente aprender trucos Te vas a sentir un poquito más presionado Porque va a estar lleno de gente Entonces si vienes temprano por la mañana Te la vas a pasar más chido para aprender Es lo ideal Pues bien amigos, lo básico para el tobogán Es saber que mano vamos a sacar Por lo general mi pie delantero va en el pedal izquierdo Y esto significa que el brazo que utilizo para agarrar el asiento es el brazo derecho Es decir es el lado opuesto al pedal que va adelante Entonces eso podría ser una técnica para ustedes Saber que si llevan el pie adelante izquierdo Utilizan la mano derecha O si llevan el pie derecho adelante Pueden usar la mano izquierda para atraparlo Es una variante similar a la del bar spin Donde básicamente utilizas la mano con la que lanzas el bar spin Pero en vez de soltarlo Simplemente no lo dejas ir Lo sostienes hasta este punto Y al mismo tiempo sujetas el asiento Entonces básicamente sales de la rampa Dejas que tu bici se vaya un poco hacia adelante Sacas la mano que se te facilite más La tiras para el asiento Cuando toques el asiento Puedes simplemente agarrarlo con fuerza Y lanzar hacia adelante Y te va a quedar esta posición Y bueno Básicamente esta es la posición de un tobogán Si te sientes un poco indeciso A la hora de salir de flyout Y sientes que no encuentras aún la mano Con la que te vas a sentir más cómodo Lo que te recomiendo es que salgas de flyout Saques una mano O saques la otra Y de esta manera vas a descubrir Cual mano sacas más fácil La mano que saques con mejor facilidad Y que regrese más rápido Esa es la ideal para que sujetes el asiento Así que ese es el tip para el toe Bueno Para hacer turn down Básicamente les recomiendo salir con la bicicleta en esta posición Justo como va Justo así Ya que en algún punto Aquí ya van a la mitad del truco La bicicleta va justo así Y ustedes simplemente sacan la cadera en esta posición Y bajan el manubrio Justo así Y bueno para saber de que lado tienen que hacer Esto también aplica con la regla de los pies Cuál pie llevas adelante Por ejemplo yo llevo el izquierdo adelante Entonces hago justo esto Lo opuesto al pie delantero Si llevara el pie derecho adelante Pues tendría que hacerlo al opuesto Y básicamente consiste en que salgas de la rampa Una infinidad de veces las que tú quieras Salgas Y al mismo tiempo cuando salgas de la rampa Tuerzas un poquito tu bici así Y tuerzas el manubrio hacia adentro ¿Sabes? Esta es la técnica Salir hacia arriba Torcer la cola de la bici un poco Y meter el manubrio Básicamente eso es todo amigos Y bueno ¿Qué hay con el 360 Tio Search? ¿Cómo podemos hacer un 360 bonito? Básicamente Volvemos a lo mismo amigos La regla de los pies Yo llevo el pie izquierdo adelante Como les dije anteriormente Todo esto va a tener mucho que ver Como llevo los pies Para saber de que lado vas a girar Hay dos formas de girar Izquierda o derecha Siempre te vas a sentir mas cómodo con una El lado con el que te sientes mas cómodo Es tu lado natural Puede ser izquierdo o derecho En mi caso es la derecha Pero mi pie delantero va de izquierdo ¿Sabes? Si tu pie delantero va derecho Posiblemente tu giro sea a la izquierda No esta mal Esta bastante chido Porque girar de las dos formas es correcto Una vez que encuentres De que lado te sientes mas cómodo para girar Lo que tienes que hacer Básicamente es salir de la rampa Aprender primero a salir de la rampa Caer un poquito Girar Ir cayendo No se 90 grados a la vez 90 180 Pero no desesperarte Salir Ir girando Ir girando Obtener esa experiencia de los giros Y básicamente en algún punto Va a llegar el momento en el que vas a girar Y simplemente No regreses tu cabeza ¿Sabes? Sigues tu con tu cuerpo Con toda la inercia Sigues girando Y vas a completar el giro Rápidamente Esto significa que Cuando ya vayas pasando los 180 grados Básicamente ya no vas a ver nada Pero Esto significa que si aguantas ese giro Son unas milésimas de segundo En lo que no ves nada Básicamente Pero sabes que vas girando Entonces Si aguantas esa parte Y no te da miedo Y no sueltas la bici Vas a completar el 360 sin problema Bien amigos El Table Tap Es uno de mis trucos favoritos De todos los tiempos La evolución del Table Tap En esta posición Se llama Invert Que es básicamente La bicicleta invertida Pero Esa evolución Se las voy a explicar en otro video Porque es muy avanzada Por ahora Les voy a explicar Como funciona un Table Aquí otra vez Como en todo el video Es importante El factor de las palancas amigos Mis palancas Izquierda Delantera Como bien saben Entonces Yo hago el Table De esta manera Justo así Que significa Que si tus palancas van derechas Pues Lo ideal es que lo hagas Del lado opuesto Porque si lo haces de mi lado Posiblemente no te va a salir Te vas a frustrar Y vas a decir Sergio no me enseñó bien Hacer un Table Básicamente Sales de la rampa Vuelas un poco Te sientes cómodo Lo que tienes que hacer Es voltear el manubrio Justo así Y meter la rodilla Al mismo tiempo así De esta manera Vas a tener un Table Bonito Chido Y pues básicamente Es todo No tiene gran ciencia Pero si hay que coordinar bien La salida Como les digo Voltear el manubrio Y meter la rodilla Justo al mismo tiempo De esta manera Ustedes van a tener un buen Table Bien No se si lo notaron Pero cuando yo tuerzo mi Table Mi pie automáticamente Hace esto Se pone en esta posición A la hora de doblar el manubrio Esto significa Que cuando tu pie se sale del pedal Y se queda en esta posición No debes tener miedo Simplemente significa Que tu bici se va a acostar mucho más Y va a quedar un Table Pues muy bien marcado Así que no le tengas miedo A que se te salgan los pies De los pedales Los puedes regresar rápidamente Por lo general Va a ser muy rápido No lo vas a sentir Pero te recomiendo Que tus pedales tengan Unos buenos pines Metálicos Como los míos Para que no se te resbale el pie Y no te des Pues un palancazo En las espinillas Porque suelen ser muy dolorosos El Footplan Es un truco muy infravalorado Es decir Muchos riders No le toman importancia Hay muy pocos tutoriales Sobre como hacer un Footplan Y básicamente El Footplan Te va a dar toda la técnica Que necesitas Para salir de una rampa Para entrar a una rampa Es un truco Que todo el mundo debería saber Y bueno Consiste simplemente En saber básicamente Que pie vas a bajar Esto aplica igual Yo tengo el pie izquierdo Adelante Y es el que bajo yo Para apoyarme Con el Footplan Pero aquí no hay una regla Básica ni específica Amigos Ustedes tienen que sacar el pie Con el que se sientan Más seguros Más cómodos Una vez que ustedes Bajan el pie Justo como Lo estoy haciendo yo Tienen que dejar Que la bici se vaya Hacia un lado Justo así Para que la bici Les pueda dar El control Y el peso Sobre el pie Sea mínimo Ya que la rampa Y el impulso Hacen que la bici se levante De esta manera Podemos hacer un Footplan Más fluido Resumen amigos El Footplan Es un truco Que les va a dar Mucha técnica Para aprender otros trucos Así que No lo desprecien Porque se ve muy simple Realmente Tenemos que aprender Trucos simples Para poder llegar A los grandes No se les olvide eso El BMX Se trata de jugar De aprender No les de miedo caerse No les de miedo bajar el pie Las caídas Nos vuelven más fuertes Amigos Así que en algún momento Tenemos miedo a caernos Pero esto es normal En este tipo de deporte Empiecen con lo básico Nadie se va a burlar De ustedes Yo sé que la mayoría Quieren llegar haciendo Tail Whips Al Skate Park Quieren llegar haciendo 360 540 Pero todo esto Es un proceso Donde se empieza Por lo básico Y pues básicamente Eso trata el video amigos Bueno amigos Y si se portan bien Les voy a enseñar Como hacer un Back Flip También Bueno El se los va a enseñar Espero que este tutorial Los haya ayudado demasiado Son trucos básicos Que me hubiera gustado Aprender a mí Cuando estaba iniciando En el BMX Así que revienten Ese botón de likes Si este video llega A los 5000 likes Vamos a hacer una segunda parte Con trucos Un poquito más avanzados Así que A darle con todo amigos Bueno amigos Gracias por ver este video Recuerden Entrar a nuestra tienda En línea Tenemos productos Bastante chidos Saca el trick Con los nuevos tenis Boom por X Un tenis diseñado Para sacar los trucos Super más chido Incluye stickers Y envíos A todo México Así que a darle con todo Un saludo Un saludo Un saludo